El Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México es el más emblemático del continente, considera BBC News Mundo. Una lista, de la que informamos en la portada de esta sección, continúa con otros cuatro recintos latinoamericanos. 2. Museo Larco de Lima, Perú. Si el Museo de Antropología te permite recorrer la historia prehispánica de México, este museo hace lo propio con la historia del antiguo Perú. Cuenta con cerca de 45.000 piezas, reunidas por el fundador del museo, Rafael Larco Oile, un coleccionista e investigador. Es uno de los pocos museos del mundo cuyos depósitos, que contienen 30.000 piezas arqueológicas de cerámica, son visitables. 3. Contiene la colección más completa de la cultura moche, una civilización que floreció en lo que hoy es la costa norte peruana entre los siglos II y VIII de E. C. Una de sus colecciones más emblemáticas es el conjunto de cerámica erótica, que reúne un frenesí de poses sexuales ya que, para esta antigua sociedad agrícola, el sexo se relacionaba con la fecundidad de la tierra. C. Recibe unos 120.000 visitantes al año y según la web de viajes TripAdvisor, recorrer este museo es la segunda actividad más popular en Perú, solo después de la visita a Machu Picchu. 3. Museo del Oro de Bogotá, Colombia. El Museo del Oro de Bogotá fue descrito como uno de los mejores museos de historia del mundo por la revista National Geographic. Con 34.000 piezas de oro alberga la mayor colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, desde collares y brazaletes, hasta máscaras y recipientes. De acuerdo con el sitio web especializado en viajes TripAdvisor, el museo recibe la visita de medio millón de personas cada año, convirtiéndose en uno de los grandes sitios turísticos de la capital colombiana. En la capital colombiana también se destaca el Museo de Botero, formado con obras donadas por el pintor Fernando Botero, quien también donó numerosas pinturas suyas y de su colección privada al Museo de Antioquia, el Medellín. 4. Museo Imperial, Petrópolis, Brasil. Con 400.000 visitantes el año pasado, el Museo Imperial, en Petrópolis, en Río de Janeiro, es el más visitado de Brasil, indica el Instituto Brasileiro de Museos. Este museo contiene un acervo relativo al periodo del Imperio Brasileño, 1822-1889. Alberga 300.000 piezas museológicas, de archivos y bibliográficas. Aunque no lidera el listado de los más visitados en Brasil, también merece mencionarse el Instituto Ricardo Brennan, un espacio cultural en la ciudad de Recife considerado uno de los mejores museos del país y de América del Sur, que alberga una de las colecciones de armas blancas más importantes del mundo. 5. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva. Este museo está dedicado exclusivamente al arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Se trata de un museo privado cuya colección permanente está integrada por cerca de 600 piezas de algunos de los mayores exponentes de los movimientos artísticos de América Latina, como Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Fernando Botero, Tarsilado Amaral y Antonio Berni. Fue incluido entre los 25 museos más populares del mundo según los usuarios de TripAdvisor. Anualmente recibe un promedio de 400.000 visitantes.